Yo estoy esperando a mi hija Josefina, que tengo 15 años sin verla. Tengo ansia, tengo hambre de ver a mi hija. Estoy feliz, feliz, gracias a Dios. Estoy feliz. Mamá, no llores. Nada más. Te puedes andar, te amo, te amo mucho. Te amo,otes gu". Lo que estoy... María, me gusta. Madre, me gusta lo que vamos a hablar. Gracias por ver el video.